De esos cabrones que recuerdas fijo, quieres olvidar porque no te quiso No vas a tener ningún arnillo de compromiso Tengo la canción que no querías, te lo aviso Caían las lágrimas con más peso que el plomo Tú eras la mejor, no mientas con que somos Tengo un par de asuntos negociados con el barman Tengo algunas zorras queriendo chuparme el alma El chico más triste de toda tu quinta La cuesta más larga de toda la finca Yo de donde vengo no me ríen ni una gracia Porque saben que he nacido en otra galaxia La buena educación con las maneras perdidas Las ganas de saltar inducidas por la bebida Si eres de otro no me llames nunca Diles que ya no existo por si te preguntan No me llames nunca